Poema en línea recta Nunca he conocido a nadie a quien le hubieses molido a palos Todos mis conocidos han sido campeones en todo Y yo, tantas veces despreciable, tantas veces inmundo, tantas veces vil Yo, tantas veces irrefutablemente parásito, imperdonablemente sucio Yo, que tantas veces no he tenido paciencia para bañarme Yo, que tantas veces he sido ridículo, absurdo Que he tropezado públicamente en las anfobras de las ceremonias Que he sido grotesco, mezquino, sumiso y arrogante Que he sufrido ofensas y me he callado Que cuando no me he callado, he sido más ridículo todavía Yo, que les he parecido cómico a las camareras del hotel Yo, que he advertido guiños entre los mozos de carga Yo, que he hecho canalladas financieras y he pedido prestados sin pagar Yo, que a la hora de las bofetadas me agaché Fuera del alcance de las bofetadas Yo, que he sufrido la angustia de las pequeñas cosas ridículas Me doy cuenta de que no tengo par en esto en todo el mundo Toda la gente que conozco y que habla conmigo nunca hizo nada ridículo Nunca sufrí una afrenta Nunca fue sino príncipe Todos ellos príncipes en la vida Ojalá pudiese oír la voz humana de alguien Que confesara no un pecado, sino una infamia Que contara no una violencia, sino una cobardía No, son todos el ideal Si los oigo y me hablan ¿Quién hay en este ancho mundo Que me confiese que ha sido vil alguna vez? Oh príncipes, hermanos míos Leches, estoy harto de semidioses ¿Dónde hay gente en el mundo? ¿Seré yo el único servil y equivocado de la tierra? Podrán no haberles amado a las mujeres Pueden haber sido traicionados, pero ridículos nunca Y yo he sido ridículo sin que me hayan traicionado ¿Cómo voy a hablar de esos superiores míos sin titubear? Yo que he sido vil, literalmente vil Vil en el sentido mezquino e infame de la vileza ¿Cómo voy a hablar de esos superiores míos sin titubear?